La caravana de hondureños que se dirige a Estados Unidos va sumando cada vez más personas conforme avanzan hacia el norte. Incluso hoy el presidente Donald Trump volvió a mencionar que reducirá la ayuda a tres países de Centroamérica a causa de este movimiento. Invitamos a Jessica Domínguez, ella es abogada especialista en el tema de migración en Estados Unidos. Jessica, bienvenida al programa. Muy buenos días, gracias Stephanie. Gracias a usted Jessica. Jessica, desde su perspectiva, ¿qué cree que sucederá cuando los migrantes lleguen a la frontera de Estados Unidos? El presidente no lo ha dicho una vez, lo ha dicho más de una vez. En esta ocasión él da como una amenaza acerca de que va a mandar a las tropas militares para asegurarse que estas personas no ingresen a los Estados Unidos. Desafortunadamente cuando la caravana llegó a la frontera de Guatemala y México, han habido unos videos de comportamiento que definitivamente fue negativo y esta administración está aprovechando esos videos para decir que estas personas vienen a causar daño y están tratando de ingresar por la fuerza. Yo pienso que en esta ocasión él tiene muchas ganas de mandar a las personas de las fuerzas armadas a que protejan las fronteras, pero lo que se olvida es de que en los Estados Unidos existen muchas leyes de protección a estas personas. Si cada persona ordenadamente llega y pide a un agente de la patrulla fronteriza o a un agente de aduanas que quiere solicitar así lo que hemos de Estados Unidos, las leyes tienen que respetar ese pedido y ordenadamente detener a estas personas y procesarlos para una entrevista de miedo creíble. Entonces Jessica, en este caso, si los migrantes llegaran a cruzar la frontera de Estados Unidos, ellos pueden tener algún tipo de ayuda. En realidad no es como ayuda, son leyes, leyes que lo protegen, sí, que les piden ordenadamente que si ellos ingresan, no les van a dar ingreso a quedarse a vivir aquí, así no funciona. Los detienen, los ponen bajo custodia en un centro de detención, incluyendo adultos y niños, les toman sus huellas, les averigüen su historial criminal para determinar que no presentan ninguna amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y entonces luego los ponen en una lista para que pasen una entrevista con un oficial de estilo y esa entrevista se llama la entrevista de miedo creíble. Entonces sí, hay un orden que se tiene que llevar a cabo en caso de que estas personas lleguen a la frontera. Y Jessica, ¿de qué manera cree usted que pueden ayudar las iglesias a este tipo de personas? Bueno, hemos visto y hemos escuchado de iglesias en Honduras, iglesias en Guatemala, de personas en las diferentes iglesias que les están dando de comer, les están dando agüita, inclusive les están dando en muchas ocasiones presadas un lugar donde dormir para que continúen, ¿no? Este camino que ellos han empezado. Yo pienso que las iglesias ya por mucho tiempo han demostrado que ellos están dispuestos a ayudar a estas personas, pero no es suficiente a veces ayudarlas con agua o ayudarlas con comidita. Hay que ayudar desde la raíz del problema, ¿no? Porque estas personas están huyendo de sus países. Yo pienso que ahora más que nunca las iglesias y sus líderes tienen un gran reto porque nada es imposible para Dios. ¿Por qué están huyendo de sus seres queridos o de sus raíces, de sus países de origen? Porque hay mucha pobreza, porque hay mucha delincuencia. ¿Qué están haciendo las iglesias para pelear contra esta delincuencia? Yo pienso que es un gran reto que estas iglesias en este momento son llamadas a hacer lo que la palabra nos dice y es pasar, poner a las otras personas en una situación mejor de la que se encuentran en este momento. Jessica, y si fuera el caso que ellos fueran devueltos a sus países, ¿qué cree usted que ellos vayan a pasar? Bueno, es mi experiencia debido a que ejerzo la ley de inmigración hace muchísimos años que la mayoría de esas personas al ser deportadas a sus países de origen llegan a más pobreza, porque ahora le deben mucho dinero al coyote o la persona que los ofreció traer aquí a los Estados Unidos. Entonces llegan a pasar más dificultades todavía. Pienso que la iglesia, si se une, hay maneras muy fáciles. Los gobiernos abren las puertas a las iglesias y les dejan saber, mira, en esta fecha va a llegar un avión lleno de 60 personas deportadas. Puedes estar presente, acércate, no solamente decirle dónde queda tu iglesia, que vayan a tu iglesia los domingos o a darle agua y café, pero preséntete y dile, ok, ¿cómo te vamos a ayudar a buscar trabajo? ¿Cómo te vamos a ayudar a regresar aquí a tu país y que puedas poner pan y agua en la mesa de tus niños? Vamos a educarte, que tal vez no puedes ir a una universidad ahorita, pero hay alguna educación técnica, por ejemplo, de algo que puedas aprender a hacer para que des una mejoría de vida a tus hijos. Pienso que las iglesias pueden hacer mucho. Sí, que les puedan estrechar sus manos y ayudarle. Jessica, si las personas quisieran contactarla, ¿a usted cómo lo pueden hacer? Mira, nosotros nos especializamos en compartir contenido que es educacional. No tomamos los casos de todas las personas porque no nos damos gasto, pero sí, Dios nos ha bendecido con un following, un seguimiento tan grande y debido a que el contenido es tan importante, podemos compartir esta información con ustedes en YouTube, en Jessica Dominguez TV, donde les explicamos todos sus derechos, cómo pedir asilo en los Estados Unidos. En Facebook estamos bajo Jessica Dominguez y en Instagram los invito a que nos sigan bajo arroba abogadalatil. Jessica, si lo puede repetir en la cuenta YouTube y en Facebook también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estefania, encantada. Jessica Dominguez, Dominguez con Z, Jessica Dominguez TV en YouTube, en Instagram estamos bajo arroba abogadalatil y en Facebook en Jessica Dominguez. Perfecto, Jessica, muchas gracias por habernos acompañado, darnos esta información tan importante. Un placer, Stephanie, bendiciones para ti y todo tu equipo. Que el Señor le bendiga. De igual manera, gracias. Gracias, amén.